Yo te digo las consecuencias también, de irse al servicio, de irse hasta su puta madre. También hay consecuencias. Y en la mañana bien aceptadamente lo platicábamos, mi padre y no yo. Dijimos, no todos quieren lo mismo, no todos están dispuestos a cambiar, no todos venimos por lo mismo, y no todos estamos destinados para la misma cosa dentro de AA. Tendrás que aceptar que muchos hijos de su puta madre seguirán igual. Que no todos están dispuestos a salir más allá, a llevar el mensaje, pues no cualquiera se le da. Y se atienta a tocar este servicio y te la mamás, güey. Y empieza a disfrutar tu servicio, el que te haya tocado. Si te tocó el de cafetería, disfruta, no. Si te tocó la coordinación hoy, porque a estos señores no les gusta la terapia fuerte en su grupo. No, yo no sé qué madres hace aquí. Nomás le dije una vez a una vieja que era la llorona y con eso me desterraron de su grupo. Y muy en el fondo, su maldita enfermedad le exige esta terapia. No, 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 no. ya más consecuencias tampoco, ya con la putiza que le dio la vida, ¿para qué le das más verga? luego ni así se quiere quedar, ni así se queda, ya mejor dale un peluche, y le abrázalo, cuídalo, ¿y qué crees? que más falta, ¿verdad? y que se lo des, que ya se lo de una compañera, enterrándola allá afuera, así, porque hacerles con la terapia, nomás agarras para manipular, hijo de tu puta madre, y cuando para el crecimiento, cuando te quedas realmente al convencimiento de un cambio, muchas veces dices, no, pues este hombre no quiere cambiar, y luego ya hacen sus mamadas en el grupo, y son los primeros que salen corriendo como las mitos vacas, ¿y quién se queda? ¿Quién es el más pendejo? ¿El más enfermo? Yo por eso sigo aquí, yo ya me quisiera ir a la verga, yo quisiera no estar con ustedes, yo quisiera decir que llegué al lugar equivocado, que yo debería de estar, pues allá en Las Vegas, debería de estar en el Perú, no sé, güey, en Brasil, en Dubai, con los pinches sueños frustrados, y el día de hoy cuando me llaman de un servicio lejos, pues soy el primerito que levanta la mano, porque busco la fuga, busco la fuga de mi casa, de todo, bueno, hasta del grupo, ya me tienen hasta la madre, en el grupo de fuga, digo que voy hasta la culpa del servicio, ya andas de grupo en grupo, andas de junta en junta, y no juntas ni madre, luego quieres traer a todos, quieres traer a todos a la junta, quieres llevarte a todos a Campeche, a Cancún, a todos te los quieres llevar, y no quieren ir, yo no sé de qué decirle tanto puto dinero, si nomás hacen pendejos, préstame el dinero y te va a decir, ¿para qué sirve pendejo? Mira, te vas a la playita, pinche crucero, verga, la lacha, está ahí pescado, salchicha, pero tú, peleando con la vieja, eres feliz ahí, pinche tóxico, va a pasar la pinche vida y me han disfrutado de mi madre, bueno, yo ahorita me he llevado a dos, tres compañeros, primero un güey que no conocía la playa, había cumplido, otros jugueros que no habían viajado en avión, cumplido, ni así se quedan, ni así se quedan ni hijos de sus perras, madre, mejor vayan a beber, váyanse a drogar, pinches chicaderas que no sienten, que no les vibra a estas madres, que no se sienten la piel, no mames, cuando yo, oye, hasta nervioso me pongo, ya se están pensando, va ahorita, que es un hijo, pinche madre, son como pendejos, yo lo digo, creo que yo soy el más pendejo, porque se engancha, ¿no? En realidad de hoy, fíjense yo esta casa, que me vio a un accidente, que me acogió, güey, yo vivo muy agradecido, y la mejor manera que yo le puedo agradecer esta fuente de vida, pues fue cuando yo abrí la mía, y no fue por resentido, güey, no fue porque me habían corrido, no era porque ya daba de grupo en grupo y valí verga, no, yo nací en Fortaleza, sigo siendo en Fortaleza, porto la camiseta, un chico de su puta madre, que ya llega de afuera, que llega de otros grupos, que fueron cagadas, ¿cómo me imputa? ¡Que lo tomen de cuenta! ¡Cuando a mí me costó un año subirme a esta madre! ¡Cueste! Digo, como los de mayor tiempo, ¿le tienen miedo a exponerse? Pues ya, el relleno, su mano. No, si esta madre cuesta, güey, yo digo, yo necesito, no le voy a decir que les prometo que voy a estar siempre con ustedes, no, para que tenga una recuperación, yo me voy a la verga, ¿sí? Dicen que no hay cura, pues vamos a ver si no hay, y si no hay, pues voy a estar destinado a estar aquí con ustedes, pero si en algún momento la encuentro, pues me voy a la verga, luego ya vas bien y te enferman, yo venía bien espiritual y mira, ¿cómo ustedes, güey, te descuadres de que cuando vienes mal, te van a poner bien, cuando vienes bien, te van a poner mal, yo siempre venía mal, me daban bien verga, y el día que me dijeron, pues no, ahora sí tengo bien verga, es todo bien padre, ah, qué bueno que vienes bien, hijo de puta madre, ¿ya dejaste el gasto en tu casa? ¡Ay, che pernato! Y no estoy haciendo nada diferente a lo que no se me ha enseñado, no estoy haciendo nada diferente, güey, yo me enganchó esta terapia, a mí me enganchó la fortaleza, yo gracias a esta pinche bola de locos, así de esta manera, yo he dejado de beber, he dejado de drogarme, hasta el día de hoy, cuando yo no concedía ni un solo día, sin el alcohol y sin la droga, yo nunca pensé quedarme, Arturo, yo hasta pensé que te ibas a botar a la verga, te hablas conmigo, y más cuando nos dieron terapia directa, bien pinche resentido, hijos de su puta madre, me agradecen que he estado ahí, ya me dicen, a tiempo lo vas a entender, cuando te toman en cuenta, pues es porque estás enfermo, y porque necesitabas la medicina, güey, pero comparte, cuando ya no hables de ti, es porque ya estás valiendo verga, y ya no vas a hacer eso, no más, ya no vas a hacer eso, no más, ya no vas a hacer eso, no más, güey, es más, llega el momento en que vas a apestar y solito te vas a botar a la mesa, y a beber, y a drogarte, y se más que termine de cenar, vivo, el sentirme, pues que esta es mi casa, güey, el sentirme por primera vez que pertenezco a algo, que no estoy solo, ustedes me lo han demostrado, en mis peores momentos, en mis peores dificultades, tanto materiales, sociales, y en mi pinche mente, o sea, han estado ustedes, por eso es que el día de hoy yo vivo agradecido con el programa, y para mí el programa es la fortaleza, y fortaleza Cuchilapan es su casa, para todos ustedes, y felices, 24 horas, felicidades, hasta el comunico, ¡vamos!